Bueno, a ver, ¿se encontrarán? ¿Briana Ambrosio? ¿Briana Ambrosio ya entró? ¿Todavía no? Bueno, Fabián Abadío. Por favor. También. Exacto. Excelente. Muy bien. Muy bien, Fabián. A ver, Kimberly Vargas, ¿ya estará? Buenos días, mi hija. Kimberly Vargas, buenos días, hijo. Kimberly Vargas, ¿no? A ver, Rebeca Varías. Rebeca Varías. Por favor, enséñame tu medición. O sea, las hojas donde las vayas a trabajar, por favor. Excelente, Rebeca, gracias. A ver, Emanuel Botelo. Gracias, Rebequita. Emanuel Botelo. Presénteme. Por favor, ¿me puedes enseñar tu medición? Ahorita. Y por aquí la dejé. Bueno, mis ahorita se la enseño. Yo no la encuentro. Tú estás trabajando con tu teléfono. Muy buenos días. Muy bien, si quieres, cuando ya estés listo, me activa la manita, por favor. María Andrea. Mis, fíjese que yo no puse un examen porque no me dio tiempo de imprimirlo. El cuaderno. Muy bien, mija. Enséñame tu cuaderno, por favor. Ahí lo vas a trabajar. Ese cuaderno, ¿de qué materia es, mija, o es cuaderno libre? Es cuaderno de lenguaje, mis. Bueno, déjalo ahí. Vamos a ver, entonces. Déjalo yo. Trabaja ahí. Que no sé si no tienes hojitas u otro cuaderno. Sería bueno. Bueno, igual. David Alejandro de León, no hay problema. Presente, Luis. Enséñame tu medición, por favor. Gracias, muy amable. Muy bien. Naomi Enríquez. Ah, ya me lo enseñaste. Rafael García. Rafael García. Rafael García, no está. Pamela García. Pamela García. Perfecto, Pamela, muy bien. Brian Guzmán. Presente, Miss. Me puedes enseñar tu medición, por favor. Muy bien, gracias. Santiago Hernández. Santiago Hernández. Gracias. Gracias, Santiago. Santiago Hernández. Randy, Randy López. Muy bien, listos y preparados, Farid, por favor. Repentemente. Randy, por favor, me enseñas tu medición. Muchas gracias. María José López. Aquí está, Miss. Muy bien, gracias. Gracias, Majo. Eli López. Eli López. Aquí está, Miss. Gracias, Selin. Mauricio. Mauricio Marín. Y Tony. Muy bien. Gracias, Mauricio. Sarita. Presente, Miss. Todavía no hemos hecho nada, Farid. Gracias, Sarita. A ver, por favor, Carolina Najera. Miss, fíjese que a mí no me, no me ha imprimido, la impresora no me ha imprimido la medición. ¿Te la impreso o no la van a imprimir? Bien, pero es que la, me la están imprimiendo, es que yo no tengo impresora, Miss. Ah, bueno, en ese caso, cuando sea así, la pueden hacer a mano, ¿sí? Bueno, Miss. Entonces, ahí me dices, me activa la manita cuando ya te la lleven, ¿oíste? Por favor. Bueno, Miss, gracias, Miss. Isaá Coliva, Isaá Coliva, Isaá Coliva, Isaá Coliva, solo me esperas, Isa y Emanuel, ¿sí? Isaá Coliva, ¿no está? Daira Isabela, Daira Isabela. Sí, presente. Solo enséñame tu medición, por favor. Isa, me están imprimiendo. Bueno, por favor, entonces, ahí me activa la manita también cuando ya la tengas. Alex Reyes. Alex Reyes. Presente a mí. ¿Será que me puedes enseñar tu medición? Muchas gracias. Anita Santos. Presente a mí. Gracias, Anita. Fernando Solís. Fernando Solís. Fernando Solís, ¿está presente? Fernando Solís. Qué raro. Farid Sumalé. Farid Sumalé. Se siente, Miss. Por favor, ¿me enseñas tu medición? Gracias. Gracias, Farid. Allison Camila. Allison Camila. Por favor, ¿me enseñas tu medición? Sí. Sí. ¿Será que puedes desactivar tu micrófono, Farid, para que pueda ver a Camila? Gracias. Gracias. Sí, Camila. Gracias, Camila. Isa Ramírez. Isa Ramírez. Isa, ¿puedes hablar ahorita, por favor? Mister, Isa no puede hablar. Para que me escriban en el chat, por favor. Catilara. Catilara. Presente, Miss. Por favor. ¿Tienes tu medición a la mano o por dónde vas a trabajarla? Yo, Miss, lo copié en hojas. Aquí. Enseñame tus hojitas, por favor. Ahí es donde copiaste. No, ¿qué copiaste? Solo voltealas, solo voltealas. Ajá. Ah, va. Muy bien, gracias, mi amor. Muy bien. A ver, este, muy bien. Ahora, a ver, vamos a ver, Isa. No sé si me escribiste en el chat. Ahorita te voy a... Muy bien. Muy bien, Isa. Así como te dije, yo, como te contesté. Ahí te voy a ir diciendo que puedes ir copiando y que no, ¿sí? No, todavía no hemos empezado, chicos. Muy bien, Sarita, por favor, dime. Debería poner el chat solo para usted, porque no vamos a poner las preguntas del examen que para Toro, para todos. ¿Verdad que sí? No, no debería ponerse para usted. Muchas gracias por la sugerencia, mi amor. Muy bien. Muchas gracias por tu sugerencia, Sarita. Y ahorita estoy haciendo esto. Gracias. Muy amable. A ver, Isa, entonces ahí vas prestando atención. Yo voy a ir diciendo qué es lo que van a copiar, ¿sí? A ver, Emanuel, dime. Hoy sí. Sí, Emanuel. Ya encontré el examen. Ah, perfecto. Hoy sí, perfecto. Muy bien, Emanuel, gracias. A ver, vuelvo a preguntar. ¿Briana Ambrosio ya se conectó? Ya, Miss. Por favor, me enseñas tu medición, mi amor. También, gracias, Briana. Gracias. Kimberly Vargas. Aquí está, Miss, la hoja del examen. Gracias, Kimberly. Muy bien. ¿Ya se encontrará Rafael Dispache? Sí, Miss, presente. Por favor, enséñame tu medición. Gracias. Muy amable. Ahora necesito, por favor, Isaac Oliva, ya se conectaría. Gracias, Rafita. Isaac Oliva. Daira, ah, Daira, Isabela. Miss, tengo que hacerla en letra de carta o en molde. Letra de carta, por favor. A ver, Carolina, dime. Miss, ya tengo mi medición. Ah, Carolina. Perfecto. Gracias, Carolina. Te voy a marcar aquí. Solo me falta Isaac Oliva. Daira, Isabela, ¿no será que yo me...? Miss, aquí estoy yo. Ah, sí, me la habías enseñado. Sí, gracias, perdón. No, 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 olvídalo. Ya, ya me la enseñaste. Gracias. Solo Isaac Oliva. Ah, Fernando Solís, ¿ya está? Sí, Miss. Por favor, ¿me enseñas tu medición, Fernando Solís? Bueno, ya vamos a empezar, chicos. O la vas a hacer a mano, Fernando. Miss, es que no me la han impreso. Ay, cuela. Bueno, entonces van a prestando atención a lo que hay que hacer. Sí, por favor. Muy bien, entonces, este... Vamos a ir a... Vamos a iniciar entonces, por favor, todos con su lápiz, borrador y sacapuntas, ¿sí? Ok. Entonces, vean, pues. Aquí en la pantalla ustedes pueden ver en este momento que primero tienen que escribir su nombre completo y la fecha. El día de hoy nosotros tenemos 9 de marzo, ¿sí? 9 de 3 del 21. Así tienen que escribirlo, ¿sí? Entonces dice, trabaja con... Bueno, en este caso sería con lápiz porque ustedes están en cuarto, ¿sí? Y con letra de carta legible. Legible quiere decir que se pueda leer. Van a seguir las instrucciones que se les indica. Vale. Entonces, miren, pues. Creo que... A ver, todos ya... Lo primero, escribís un nombre completo, ¿ya? ¿Listos? Muy bien. Gracias, Sarita. Todos tienen que tener su cámara encendida, por favor. Ya lo saben. Por favor, Elí, María Andrea y David Alejandro, tienen que tener su cámara encendida, por favor. ¿Sí? Ya no esté... Solo una vez les voy a decir. Muchas gracias. Bueno, entonces, miren, pues. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, para los que ya tienen su medición impresa, les voy a dar las instrucciones. De igual manera, presten atención todos, ¿sí? Permítanme. Muy bien. Entonces, miren, pues. En este momento, entonces, en la serie número uno, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer mis hijos, ¿qué es lo que van a hacer mis hijos? Lo que pueden hacer ustedes es... Vamos a anotar aquí. Lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Gracias. Bueno, entonces, es que fíjense que tal vez es por la señal de acá que no se ve. A ver, María Andrea, por favor, ahí enciende su cámara. Muchas gracias. Bueno, entonces, en la serie número uno, ¿qué es lo que van a hacer mis hijos? Donde dice sustantivos, van a escribir cinco sustantivos de cualquier tipo. No importa, ¿sí? Y del lado derecho, cinco adjetivos. También no importa, de cualquier tipo, ¿sí? Cinco sustantivos y cinco adjetivos, ¿sí? Por favor. Ah, es que hay dos el i, pues, sí, Alex, dime. Me dicen, entonces, puede ser cualquier sustantivo, o sea, puede ser... Cualquier tipo de sustantivo y cualquier tipo de adjetivo. No, no, no pedí ningún, cualquier tipo, ¿sí? A ver, es que... Sí, muy bien. A ver, Isa, por favor, entonces vas a escribir tu nombre completo y todo, ¿verdad? Y luego tu nombre, la fecha, luego serie uno, y de una vez se escribe ahí los cinco... Deja el espacio para tus cinco sustantivos y tus cinco adjetivos. Solo eso, ¿sí? De una vez lo vas trabajando. Pues fíjate que, María Andrea, tu cámara sigue... A ver, ¿alguien en el chat que me pueda decir? Quiere decir que no lo desactivé, ¿verdad? Bueno, que alguien me pueda decir si hay alguien que logra ver a María Andrea, por favor. Si, si, tal vez yo soy la que no ve la, la cámara encendida. Me voy a molestar, disculpen. Ah, muy bien, gracias. Bueno, Miss. Gracias, muchas gracias. María Andrea, por favor, enciende tu cámara, porque sí son varios los que no logran verte. Entonces, quiere decir que se está apagada. Igual... Sí, Miss, ya está apagada. Apagada. Muchas gracias. Va, gracias, va. Ya, silencio. Vamos entonces, por favor. Muchas gracias. Ah, ya vi. Sí, María Andrea, ahí está, ve. Pero se te volvió a apagar algún problema ahí, un problemilla. Gracias. Bueno, entonces ya tenemos la serie número uno. Ahí está, Miss María Andrea. Ahí sí te vemos. Perfecta. Muy bien. Eso. Te queremos ver. Te queremos ver. Entonces, en la serie número uno, ya les dije, cinco sustantivos de cualquier tipo y cinco adjetivos. Si no se saben la respuesta, por favor, los que están copiando a mano, solo dejen su espacio ahí, ¿verdad? Sustantivos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los que dicen adjetivos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y dejan ahí el espacio. Y copian. Serie dos. A ver cómo vamos ya, chicos. ¿Cómo vamos ya con la serie número uno? Ya vamos terminando. No los voy a correr, pero eso sí. Vamos a... Sí, Randy, dime. Sí, Randy, dime. Mi, este, yo tengo nada en la serie uno, pero lees de sustantivos y adjetivos, pero no sé si te la digo o no. No, no, tú tienes que escribirlos ahí en la medición, ¿sí? A mí no me tienen que decir, ustedes lo tienen que escribir ahí en su medición, ¿sí? Bueno, para los que ya terminaron la serie número uno... O todavía no. En la serie número dos van a realizar lo siguiente. Por ejemplo, en la primera dice la palabra isla. Ustedes tienen que recordarse cuál es el sustantivo colectivo que se utilizaba para identificar un conjunto de islas. O sea, que significa muchas islas. Y lo escriben aquí, ven, en la línea después de donde está la palabra. Isla, ¿cuál es su sustantivo colectivo? Pero fíjense bien, abajo la palabra pájaro, también, ustedes tienen que recordarse cuál era el sustantivo colectivo que nos indicaba un conjunto de pájaros. Ahora, donde dice piara, fíjense que ahí ustedes tienen que escribir lo contrario. Yo les di el sustantivo colectivo piara. Entonces, ustedes tienen que escribir a qué animalito se refiere ese sustantivo colectivo, ¿sí? El nombre del animalito del cual están hablando ahí como conjunto. Ahora, por último, en la palabra oveja, tienen que recordarse ustedes cuál era el sustantivo colectivo que indicaba un conjunto de ovejas, ¿sí? Bueno, entonces, Isa, tú copias serie dos y luego copias las palabras de una vez, contesta, ¿sí? Muy bien. Ya terminaste la uno, Emanuel, muy bien. Sí, Randy, dime. La dos también, mire. Sí, ya terminé las dos. Bueno, vuelvo a repetir para los que no escucharon, en la serie dos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que escribir, ¿cuál es el sustantivo colectivo de isla? Es decir, la palabra que indica un conjunto de islas. ¿Cuál es el sustantivo colectivo de pájaro? ¿Cuál es el sustantivo colectivo de oveja? Ahora, en piara, tienen que escribir el nombre del animal, del cual están hablando en ese conjunto. Piar, ¿sí? Muy bien, muy bien, chicos. Ya me escribieron en el chat algunos que ya terminaron. Perfecto. Bueno. Entonces, perdón. Ahora, en la serie número tres, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es venir y van a colocar flechitas señalando, por ejemplo, en este caso, la, luego una flechita que señale niña, luego otra flechita que señale la palabra hermosa. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ahorita te contesto. Muy bien, entonces, luego de eso, ustedes tienen que indicar la que es, o como le pusieron la flechita, ustedes tienen que indicar, ¿qué será la? Es un adjetivo, un artículo, un sustantivo o un adjetivo. La palabra niña, ¿qué será? Artículo, sustantivo o adjetivo. Hermosa también, ¿qué será? Artículo, sustantivo o adjetivo. Y de igual manera van a hacer con la, con la frase aquel verde campo, también le colocan una flechita aquel, una flechita verde y una flechita campo. Y también tienen que indicar con cada una si es artículo, adjetivo o sustantivo. ¿Sí? Por favor. Bueno, vamos paso a paso. A ver, Isabel Pañeras, ¿cómo vas? Por favor, escríbeme en el chat, ¿cómo vas? ¿Ya terminaste la serie uno o todavía vas por ahí? Dime. Ahorita te, ahorita te, ahorita te, ahorita te atiendo en el chat, ¿sí? Escríbeme en el chat, Isa. Pañeras. Ya. La serie uno, yo sé. Hasta ahí va, por favor. Isabel Pañeras, solo la, la serie uno, te falta terminar. Vaya. Sí, Sarita, dime. Mis, en la serie tres lo podemos hacer, lo podemos subtrayar con, con crayones. Ay, mamita. ¿Y por qué no lo, y por qué no lo señalas? Pues. Para mí es más fácil que señales y escribas una vez, ah, esto es tal cosa. Yo, ¿verdad? Hagámoslo por cuestión de seguir instrucciones, porque aquí en la instrucción dice señala, ¿sí? Bueno. Ya la próxima vez les voy a poner de colorear. Gracias, mis. Gracias por esa idea. La voy a tomar en cuenta. Muy bien. A ver, Fernando Solita, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Josué Oliva. Por favor, enciende tu cámara. Josué Oliva. Josué, Isaac Oliva, perdón. Sería Isaac. Por favor, enséñame tu medición. Isaac Oliva, enséñame tu, tu medición, por favor. Permítame, solo voy a dejar de compartir pantalla ahorita. Activa tu micrófono y enséñame tu medición, por favor, ¿sí? No es para nada mal. Sí, ajá. Activa tu micrófono y enséñame tu medición. Mira, es que no pude confiar porque es tarde. Ah, o sea que la vas a hacer a mano. Josué, Isaac, la estás haciendo a mano. Enséñame la hoja donde lo estás haciendo, por favor. Vamos, rapidito, mi amor, por favor. Es que así, si no, así no nos atrasamos. Sí. No, sí, acabo de entrar. Ah, bueno, pero tienes la medición a la mano. No, ni. Es que no es para imprimirlo. ¿Te la van a imprimir o la vas a hacer a mano? Yo lo voy, yo lo voy a imprimir. Ay, la cosa de que se apuren porque si ya es tardecito. Bueno. Siguiente. Bueno, ahí estamos pues ya. Gracias, Isaac. Y yo ya voy por la serie tres. Vuelvo a repetir en la serie dos, en la serie dos. Por ejemplo, en la palabra isla tienes que escribir cuál es el sustantivo colectivo. O sea, cuál es la palabra que nos indica un conjunto de islas. En la palabra pájaro, ¿cuál es el sustantivo colectivo que nos indica un conjunto de pájaros? En oveja, ¿cuál es el sustantivo colectivo que nos indica un conjunto de ovejas? Y aquí en piara me tienen que escribir el sustantivo individual. Es decir, el nombre del animalito del cual se están refiriendo al conjunto ahí en piada. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, piara es un conjunto de peces. Tanto yo digo pez, pero no es eso. Solo es un ejemplo. Ustedes tienen que recordarse a qué animalito nos referíamos con piara. ¿Sí? Muy bien, Fabián. Excelente. Ahí estamos. A ver. A ver, si quieren. Para los que ya terminaron la serie 3. En la serie 4 lo que tienen que hacer es señalar también, miren, el eczema y el morfema. Eso es lo que tienen que hacer, señalar el eczema y el morfema. En la serie número 5, perdón. En la serie número 5, tienen que escribir una palabra con cada prefijo y una palabra con cada sufijo. En la serie número 6, tienen que redactar una oración con la palabra bello con P y una oración con la palabra bello con V. Y en la serie última, tienen que separar las palabras en sílabas e indicar cuál es su nombre. Si es monosílaba, bisílaba, tresílaba o polisílaba. Bueno, ya les adelanté entonces a los que ya van más adelantados y entonces así ya me voy quedando con los que van despacio. ¿Sí? Ahora si tienen cualquier duda, me preguntan por favor. Con gusto les puedo contestar. Vaya, mira, ahí me dices, está bien Isa. A ver, Isa, dime por favor, ¿qué serie vas a hacer ahorita? ¿Sí? 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 Ahorita te leo. Muy bien. Ah, ya vas por la 2. Ah, qué bueno, qué alegre. Excelente. Bueno, entonces ya en la serie 2, vuelvo a repetir. ¿Cuál es el sustantivo colectivo de Isma? O sea, ¿cuál es la palabra que indica un conjunto de Ismas? De varias Ismas. Pájaro. ¿Cuál es el sustantivo colectivo de pájaro? O sea, la palabra que indica un grupo de pájaros. Piara tienes que escribir el nombre del animalito, del que están hablando. La Piara es un conjunto, Piara es un conjunto de qué animalito. ¿Sí? Y oveja. ¿Cómo se dice oveja en un grupo de ovejas? El sustantivo colectivo, ¿sí? En la serie número 3, ya dijimos. Bueno, ya saben chicos, los que van avanzando, denle. Y si tienen alguna duda, pregunten, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está, ahorita me apareció, fíjate. A ver, dime. Randy. Mi seno, mi seno serie 3, tenemos que escribir otra vez la o ya tenemos que escribir el artículo o el adjetivo. ¿En dónde, mijo? ¿En qué serie? En la serie 3. Ah, mira, pues, en la serie 3 nada más lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vas a venir, voy a intentar hacerlo aquí. Mira, pues, por ejemplo, yo voy a agarrar una flechita. Voy a colocar aquí, ¿ven? Si puedes ver ahí en la pantalla estoy insertando flechitas, tú las vas a dibujar, ¿verdad? Yo lo haría así. Tratando la manera de hacerlo algo ordenado. Así, ¿ven? Señalo con flechitas y digo, bueno, ¿la qué será? ¿Será? ¿Será que es un sustantivo, un artículo o un adjetivo? Lo escribo. Que el que crea yo que es. Pero obviamente tiene que ser lo correcto, ¿verdad? Niña, ¿qué será? Un sustantivo, un artículo, un adjetivo. Lo escribo acá, ¿ven? Y hermosa, ¿qué será? Un sustantivo, un artículo, un adjetivo. Y lo escribo acá. Luego hago lo mismo con otra frase, ¿sí? Alex, dime, Alex. Miss, en la serie 4, hay que solo escribir cuál es la raíz y cuál es el morfema de cada palabra. No hay que hacer nada. Con flechitas. Señala cuál es el eczema y cuál es el morfema. Solamente eso es lo que tienes que hacer. No tengo que hacer las demás palabras así como de, digamos. No, 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 no. No, porque se recuerda lo que les enseñé el último día en el repaso. Que no hay que escribir las demás palabras. Las demás palabras solo son para que tú tengas una idea de cuál es el eczema y cuál es el morfema. Ah, bueno. Vale. Gracias. Bueno, ahorita voy a... Dime, Sarita. Miss, se lo escribí por el chat. Ah, va, está bien. A ver, Santiago, dime. Miss, que hay que hacer en las 7. Sí, Sarita, tu respuesta sí. Así es. En la serie 7, ahorita te digo. A ver, perdón. En la serie 7, lo que tienes que hacer. Primero, aquí ve, nos dice separación en sílabas. Vas a separar la palabra rapidógrafo en sílabas. La palabra. Y después a la par, donde dice clasificación, tienes que escribir, contar cuántas sílabas tiene la palabra. Y escribir si es monosílaba, bisílaba, trisílaba o disílaba. ¿Sí? Igual así. Gracias. Bueno, bueno, vuelvo porque hay algunos que todavía están copiando, ¿sí? Muy bien. Eso. Muy bien, eso. ¿Cómo vas, Katy? ¿Cómo vas? ¿Por qué? ¿Tú ya la tenías copiada toda? ¿Tremis? Ah, bueno, va. Entonces, atenta, pues, ahí a las instrucciones, ¿sí? Bye, Amir. Perfecto. Muy bien, chicos, a ver, por aquí me están. Chicos, ah. Ahí sí no te puedo decir. Va, ahorita voy. Mis, ¿qué tenemos que hacer en el inciso 5, mis? La serie 5. Miren, pues, en la serie 5, vuelvo. En la serie 5, tienes que escribir palabras. Por ejemplo, una palabra que lleve re como prefijo, una palabra que lleve in como prefijo. Luego, a la derecha, una palabra que lleve ero y una palabra que lleve ista como sufijo. ¿Sí? Bueno. Entonces. Bueno, gracias, mis. Pero eso tengan cuidado, ¿verdad? Porque ahí se recuerdan que dijimos que el prefijo o sufijo, uno de los dos, iba antes al inicio de la palabra y el otro iba después. No les voy a decir cuál porque por eso estamos en la medición, ¿sí? Por favor, chicos, antes de, si por acaso, miren, ahorita nos quedan 5 minutos. Entonces, cuando nos saquen. Ya vi, ya terminé. Nos saquen la plataforma, ustedes vuelven a entrar con el mismo link que yo publiqué, ¿sí? Vuelvo a repetir. Cuando nos saquen la plataforma, entonces, volvemos con el mismo link que les mandé hoy, ¿sí? Sí, Brianna, dime. ¿Mis, ya terminé la medición? ¿Mis, yo también ya la terminé? Sí, bueno, entonces, lo que me van a hacer el favor es enviar las fotos claras, 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 por Messenger, por favor. Solo que ahorita no creo que les vea si me lo, si, si entra su mensaje porque vieran que aquí arriba no me entra la señal. Ah, ahorita sí hay señal, un poco de señal. Entonces, tal vez sí aquí voy a ir viendo quiénes me van a enviar, ¿sí? Ahorita sí ya. Bueno, entonces, ahorita les voy a ir dando la palabra, permítanme. Muy bien. Mis, yo ya terminé mi medición. Igualmente, también, por favor. Entonces, la voy a enviar. ¿Mis, qué es lo que se hace hoy? Le envío la foto, mis. Por favor. Déjame seguir, ahorita voy a ir. A ver, Fabián, ¿tienes activada la manita? Ahorita les voy a dar la palabra a los que tienen activada la manita. En el chat. Ah, bueno. Vale, solo permíteme porque. No permítanme, los que tienen levantada la manita. Ah, la tercera serie. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí lo puedes ver en la pantalla, Isa. La niña hermosa. Esa es la primera. Luego la otra sería aquel verde campo. Y de una vez tú escribes la que es. Un sustantivo. Aquí arriba dice, si es un sustantivo. Y se le fue el audio. Ay, juela. Yo creo que ahí vamos. Tienes que escribir si la es sustantivo, artículo. O adjetivo. ¿Sí? Niña igual. La palabra niña también tienes que indicar cuál de estos tres es. Hermosa igual. En aquel verde campo lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es aquel? ¿Qué es verde? ¿Qué es campo? Tú lo vas escribiendo ahí. Muy bien. Eh, a tu. A ver, ahorita voy con lo que quien me había escrito ahí en el chat. Perdón. Ahorita voy. ¿Sí? Sí, Fabián. A lo que me preguntaste. Sí, podría ser. Mis, ahorita vengo. Voy a decir. Alex, dime. La. Las otras son mi mamá. Ah. Mis. Entonces. Cuando se acabe la reunión. Si no hemos terminado. ¿Nos volvemos a meter al mismo link? No. Todos. Todos. Hayan o no hayan terminado. Todos se tienen que volver. Tienen que volver a entrar. Por favor. En el mismo link. ¿Sí? Ya queda como un minuto. Treinta segundos. Para. Envíame de una vez. Para. De una vez. Si me mira la cámara apagada. Este es por eso que se me estoy mandando. No. Pero ya me avisaste. Entonces ahí no hay problema. Sí, Carol. Dime. En el inciso siete. ¿Qué hay que hacer? En el inciso siete. Tienes que separar cada palabra en sílabas. Y luego indicar a la par si es monosílaba, bisílaba, tresílaba o polisílaba. Bueno, mis, gracias. A ver. Mis, ya me envié la medición. A ver, este, Isa, si tienes duda, me dices. Ahí vamos ya. Pero, Isa, Palleras, ahí vas contestando bien, no solo por contestar rápido, porque por contestar rápido puedes contestar mal, ¿sí? Por favor, todos los demás igual trabajen. Ahí sí que, ahí sí que conscientemente, no solo por salir del paso, porque por salir del paso pueden hacerlo mal, ¿sí? Sí, Sarita, si se corta la reunión, ya saben, volvemos a entrar en el mismo link. Sí, ya se lo mandé. Ah, perfecto. Vamos a ver, fíjate que ahorita se quedó sin señal en mi teléfono. Vamos a ver. Sí, Katy. Este, mis, ¿qué hay que hacer en la serie 5? En la serie 5. Si no te logro contestar, te contesto cuando vuelvas a entrar.